Bienvenidos, amigos y amigas, a una nueva emisión del show de Rugbed En una emisión muy, pero muy especial Mi nombre es Felipe Rodríguez, no me encuentro solo, a mi derecha Agustín, el patita es vicario, agus querido Al mal tiempo, buena cara, viejo Eso es, al mal tiempo, buena cara Nosotros venimos a dar alegría, venimos a dar análisis Venimos a hablar de Rugbed Jugaron bien Jugamos... ¡Sí! Partidazo de los Pumas Es irónico, jugaron muy bien Sí, querés decir algo No, estoy cansado del partido de ayer, me cansé, me cansé mucho Sí, efectivamente Pero, como ya te dije recién, al mal tiempo, buena cara Es así Hay que ponerle huevo, pero hay que analizar y ser crítico también Sí, exactamente Pero, hola Hola Tauque y ajo Tauque y ajo Del otro lado, Marcelo Carlos Alberto Pablo Nigro Ese no es mi nombre No es tu nombre, es Marco Nigro Hola Feli, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento Buena editorial te mandaste, ¿eh? Sí, sí, me puse re nervioso Muy sincera, ¿sí? ¿Sí? ¿Sincera? Sí, sí, lo saqué del corazón Sincera porque te limpiaste la oreja No No lo hago Nunca más, me asusté Bueno, ¿qué programa? Tenemos al invitado Y yo creo que no lo tenemos que hacer esperar No, para nada Por una cuestión de pergaminos conseguidos mínimamente, ¿no? Mínimamente Sí, así que cuando lo tenga Ciro, mandalo El queridísimo Tommy Mientras tanto, agradecerle a... ¿Cuánta gente tenemos el día de hoy en este momento? Casi 400 400 Bueno, es el récord absoluto Y acá tenemos a Tommy Debedia Hola Tommy, ¿cómo estás? Nos aprovechamos ya para presentar a nuestro invitado del día de hoy Todo en orden Bien Que es mucho más que puntual El querido Tommy Debedia Es así, me gusta Totalmente Me gusta el concepto Sí, sí Bueno, Tommy Tenemos un montón de cosas para hablar Bueno El día de hoy Así que, no sé ¿Qué tantas ganas tenés de ya meterte en el barro? ¿Preferís arrancar con algo más liviano? Y vamos entrando en partido Si querés Hablemos de lo que quieran Como quieran ustedes Este es su programa Construir el partido Construimos el partido Está tremendo el lugar esto Es hermoso Mejor que el velodrón de Marcella Totalmente Es nuestra casa Es Blockhouse Así que agradecerle a la gente de Blockhouse Y agradecer por las gráficas Que son nuevas Hasta el anterior programa no las teníamos A dbidstudio con s Arroba estudio-dbid Este que son los que nos hicieron esta gráfica hermosa Ahí está el logo Lo van a ver ahí Del estudio Hacen servicio de diseño Y producción de objetos Les agradecemos a ellos Porque Joaco, querido amigo de toda la vida Que nos hizo esta gráfica Marqui Querés introducir El tema del Mundial Vamos de a poco Me gusta Si Yo arranqué el fin de semana Día viernes Con una ansiedad Una gana de Es hoy, es hoy De vivirlo Y nada Me senté El viernes a ver el partido Francia-Nos Holanda Muy neutral Y eso me gustó O sea, vi el partido Contento de que arrancaba el Mundial Y contento de ver buen rugby Y No, no votaba por ninguno De los dos Pero me gustó Disfruté Ya el sábado Me empezó a llegar mal No me pude dormir el viernes La pálida Estaba Estaba Me agarró Me desvelé mal Viste Yo te dije A mí me pasó parecido Y me tuve Pero si no jugás flaco Pero yo me juego mucho acá Yo me juego mucho Nos jugamos Nosotros nos vamos al Mundial Acreditados Vi que van Sí Pero Sí, hay una inversión importante Y puesta Viste Sí, es verdad Está bien Está bien Es parte del trabajo también, ¿no? Sí, total Total Bueno, perdón Nada, quería ver si Si al resto de la gente En los comentarios Me lo pueden decir a ustedes Sí Les pasó lo mismo que a mí Que me terminé No sé Si lo tengo que definir en tres palabras Decepcionado Sí Frustrado Pero pará ¿Ahora por qué estás hablando? Por el partido De los Pumas De los Pumas Ah, pensé que íbamos a ir más de a poco Ya está bien Partido de los Pumas Dale, partido de los Pumas Listo Decepcionado Sí Frustrado Y preocupado Ok Vamos punto por punto Sí ¿Por qué decepcionado? Decepcionado por Por el rendimiento obviamente de Argentina Que no fue bueno No fue nada bueno Pero más que nada por lo que Lo que propusieron De entrada ya me pareció La idea de juego era El antijuego Y eso a Argentina No le jugó nada a su favor Y a Inglaterra sí Yo creo que ellos Antijugaron mucho mejor que nosotros Totalmente Sacaron provecho de De los rebotes De las bolas arriba Y demás Señor Tomás de Beria Decepcionado No, la verdad que no Aprendí con Con mi experiencia Como comentarista A desapasionarme Viste Yo creo que Cuando Cuando sos analista Del juego Tenés que dejar de ser Un poco hincha A veces En contra de la cultura argentina Que Que por ahí Es Por demás ¿No? El comentarista Y el relator Demasiado Demasiado Hincha Que si bien Al público Hay parte del público Que le gusta Yo creo que La misión De De quien analiza Y comenta Es verlo De manera parcial Obviamente Me gusta que ganen Los Pumas Pero me gusta más Que jueguen bien O sea Soy más hincha Cuando La verdad es que Está mal lo que digo Quizá para Para muchos Y soy una triunfalista Pero a mí me gusta Si juegan bien Ahí sí Me 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 pone mal Si pierden Sí Pero si no juegan mal Analizo el juego Y miro Me pongo a mirar Todo lo que pasa Vino lo que hace el rival Nosotros Ustedes también Son jugadores de rugby Y a mí me gusta Más el rugby Que otra cosa Más que los colores ¿No? Ok El tiquitiqui El tiquitiqui Que dice Felipe Siempre Que es el lindo rugby El rugby lindo O el buen rugby Es que es un deporte Muy complejo El rugby Y que tiene Tiene muchísimas aristas Y Saber analizarlo Ya es todo un arte ¿No? Digo Tenés que mirar tantas cosas Que no podés hacer Un comentario simple De tres palabras Cuando hay tanto detalle En un partido Sobre todo en un tesmatch Obvio Bueno De eso Nosotros no sé si podemos opinar mucho Pero claro que sí Que pueden No, bueno Aus Decepcionado Decepcionado Sí Porque Igual Yo creo que también Un poco Le subimos un poco Por demás En mi opinión La vara a los Pumas No porque no les dé Sino porque Porque ya Siento que por lo menos Desde afuera Los jugadores adentro Obviamente no opino Porque son ellos Y no estoy adentro Pero creo que Subimos por demás El ya haberle ganado Inglaterra Le tenemos que haber ganado Y no sé qué Jugamos un partido Para mí desastroso Fue Si no uno de los peores partidos Que yo vi Por lo menos En mi corta vida De los Pumas No viste el 93 a 7 Contra la Nueva Zelanda En el 97 No tuvimos esa Esa suerte barra de gracia Ese fue malo malo Ese fue Pero yo creo que ese partido Perdón Que interrumpa Ese partido Fue malo Pero fue Lo mejor que le pudo pasar A los Pumas En su historia Porque a partir de ese partido Viene un gran cambio Y comienza la era De Alex Wiley Los Pumas Lo traen Alex Wiley Para crecer En el juego Y en solo dos años Sucedió el Mundial 99 ¿No? Donde clasificaron Por primera vez A cuartos de final Y en el medio Le ganaron Australia En ferro Claro Que ese Australia Saldría campeón Después Entonces tiene como mucho peso Y hemos hecho un análisis De esa etapa En un video Y lo interesante Es que después de ese partido Sí Ahora lo comento Gracias Ciro Después de ese partido Arranca la etapa De profesionalismo real En el radio argentino Hay una historia De Sportleder Y otros tantos Traen Un camión No Un camión no Un container Desde Estados Unidos Con Con productos De gimnasio Que se yo Ahí después de eso Se entrenan en el Senar Y le ganan a Australia Que es ese partido Que hace try Pichot Es el que hace el try Hace un try El Shanky Martin Y un try Lo hace Pichot Que es una jugada Que le hacen por la boca Del line Y después Un crecimiento espectacular Y parte de eso Es Wiley Porque Wiley Si bien ya hubo En la historia Antes de eso Entrenadores Contratados No contratados Del extranjero Él es el primero Con tintes Profesionales Si Además De los mejores del mundo Wiley había estado Con los All Blacks Campeones del 87 Tipo de Canterbury O sea Lo que ahora son Los Crusaders En el Super Rugby Entonces De los mejores Se fueron a aprender Los Pumas Y justamente Habiendo perdido Contra los mejores Dijeron Bueno Aprendamos de estos Y ahí viene el cambio Entonces Bueno Yo soy muy fanático De la historia del rugby Y me parece Que está bueno Ver esas cosas Si bien Hemos crecido Muchísimo En términos De competitividad En el rugby Internacional Todo el tiempo Estamos aprendiendo Todo el tiempo Estamos aprendiendo Ahora vemos Que por ahí Se le puede ganar A Australia Seguido Y eso fue producto De aprender Muchas veces Y esos aprendizajes Vienen de derrotas En parte si ¿Cuál era la segunda Palabra Marky? ¿Angustiado era? ¿Preocupado era? No, la última La preocupado Ok ¿Frustrado? Frustrado Frustrado Ahí está Frustrado Me lo olvido ¿Explicaste ya Por qué era frustrado? No, pero Nada De ver al equipo Que no le encontraba La vuelta Tal vez No poder salir Del lugar de hincha Como decía Tommy De ver al equipo Como sin Sin respuesta Eso me frustró mucho Yo sentí impotencia Perdón Sentí impotencia Sentía como que Yo necesitaba hacer Desde el otro lado Algo como para que reaccione Yo sentía que no No ibas a poder hacer nada Es muy difícil No ibas a hacer nada ¿Partiste la tele o algo? No ¿Te moviste el lugar? Me fui a mi cuarto Te cambiaste la remera Sí, no Me cerré mi cuarto Y a llorar ¿Lloraste? No, no lloré Ah, ok Pero yo sostengo Que me subiera presión Yo comí media docena de facturas Fuera de jodas Ansiedad Te vino la oral ¿No? ¿Cómo le celaba? ¿Por qué? Cornilos Yo me comí una docena de empanadas Fuera de jodas Qué lástima que haya una docena de empanadas Enfrente de mí Pero aparte Vos no das perfil de comerte una docena No, una docena es mucho Yo como mucho ¿De dónde? ¿La de mi gusto? Caseras Es como una pelota Una pelota de rugby de empanadas No podía parar Estaban muy ricas Tommy ¿Me guste? No, no creo Mucha abundancia veo acá igual Ah, millonarios todos Ante la carencia Está bien Equilibrando con la abundancia Exactamente No, yo he angustiado para nada Tomé notas Me daba bronca Que no pudieran Yo creo que El rugby Es como todos los deportes Pero el rugby Tiene un componente muy grande De lo que te pasa internamente Y es un juego donde vos Si no te adaptás a lo que está pasando Lo ves de lejos En los niveles tan parejos Como el rugby internacional Los equipos se adaptan rápidamente A la adversidad Pero vos en realidad En un deporte Lo que estás haciendo Es todo el tiempo jugando Con la mente del otro Te hago un try Con eso A vos te pasa algo internamente Empezás a pensar Uy, esperá Fallamos No sé qué No soy tan bueno Entonces Si vieron Gales Fiji Parecía que Gales Lo tenía dominado Y de pronto Gales Fiji Mete un try Se acerca con otro Entonces Al otro equipo Le está pasando algo internamente A lo cual no se puede reponer No es que no tiene las herramientas Las tiene Y vos decís Che, pero ¿por qué no juegan? Porque están Tramitando con eso Que les pasa internamente Y yendo al partido De los Pumas Inglaterra No nos olvidemos Que es el subcampeón del mundo Con muchos de esos jugadores Habiendo jugado El Mundial de Japón Se pudo adaptar rápidamente A tener un jugador menos Dijeron Plan B Jugamos a defender Pescar Y usar el pie Sí, fue muy claro El juego de Inglaterra Clarísimo ¿Eso se decide adentro De la cancha O es Borthwick El entrenador desde afuera Que canta O indica algo? Probablemente Hay un mensaje De Borthwick Y todo el staff de él También está Richard Wigglesworth No sé si se acuerdan Medioscrum de Saracens Y de Sale Y de Inglaterra Con mucha experiencia Los dos Tipos con mucha experiencia Que enseguida dicen Bueno, cambiemos Vamos a defender Inglaterra es un equipo Que tiene Varios pescadores No solo Curry Que fue el expulsado Sino el 8 Corny Loss Corny Loss Que fue una pesadilla Ayer Maro y Toche Contraraqueando en todas Después Inglaterra jugó muy bien El punto de contacto Donde cuando Argentina Atacaba Yo no tomo Gracias Cuando Argentina Atacaba Muchas veces Ellos salían lentamente Por donde tenía que llegar Bertranú A abrir la pelota Salían Pero salían molestando Y todas esas son Son manias De bueno Adaptémonos A hacerle el juego Lento a Argentina Y en definitiva Argentina entró Como en esa impaciencia Esto que estoy diciendo De la no adaptación A lo que estaba pasando Argentina era como Que lo corría Muy de lejos También Claro Y la última vez Perdón No, sumado a eso A adaptarse rápido Y a planear Una nueva estrategia De juego Es la ejecución Perfecta De todos De la defensa De esos detallecitos De la patada De Ford Todo Sí, sí No, terrible El partido que juega Inglaterra Para mí es Bueno No es lírico Para nada Pero es eso Es adaptarse a Igual ¿Sabés qué? Pienso Que muchas veces En el rugby Habría que jugar Un poco más Así Porque son recursos Muy útiles También Aunque estés en bonanza Los Pumas han jugado Muchísimas Bueno Los Pumas Entre el 99 En adelante No teníamos Una ofensiva Terrible Pero las pocas veces Que llegaban Los Pumas eran muy efectivos Marcaban puntos Pero se dedicaban A defender El Tano Lofreda Era defensa 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 Entrenar la defensa Complicar la salida De la pelota De los rivales Hacerlos incómodos Si a eso Le sumas Tener un buen Pateador Que Argentina En ese momento Lo tenía Con Quesada O ¿Qué más? Bueno Después Juan y Hernández Juan y Felipe Pero bueno Quesada Era el mejor Pateador Que hubo ¿Mejor que Juan y Hernández? Como pateador Ah los palos Ah perdón Sin dudas No no Como jugador Juan y Hernández No quedan dudas De lo que No pero tal vez El uso de la patada En general En el campo de juego También lo tenías De esa forma Quesada Si no no En el juego Juan era mejor Pateador Incluso que Gonzalo Por ahí Quesada De aire Sacando al touch No tengo un recuerdo Que haya pateado mal Juan y Hernández En su juego Perfecto Podía correr Podía pasar Podía patear En movimiento Podía patear Con las dos piernas Nada No hace falta Ni que lo digamos Pero en la efectividad De los postes Quesada Era infalible Y la última Es Si estás preocupado Preocupate Que es lo que decís Siempre vos Lo digo yo Igual Yo no lo digo Bueno Lo dice siempre Agus Gracias ¿Por qué preocupado? Y preocupado Por Cómo va a responder Argentina ahora Me gusta que Que haya una semanita De descanso Creo que le va a servir De mucho Pero nada Si no se cambia el chip O si no se ajusta A tiempo Ya está Me parece que perdimos La última vida Que nos quedaba Teníamos un mini changui La perdimos rápido No bueno No la perdimos La tenemos ahora La última vida La última vida Si El tema es que Este partido Es como Es como un medio final Anticipada O sea Argentina-Samoa La final Del mundo Y bueno No pero digo Te jugás Es una final Te jugás Muchísimo en el partido Con Samoa Sin duda Y después contra Japón No te olvides Y si ese lo pasás Que igual Chile O sea Nada Todo bien Deberías ganar fácil Pero yo no me quedo Tranquilo con nada No debería ganar Chile Pero después Llegás Con un desgaste A Japón Que es un rival Que uno nunca sabe Japón A mí me genera Desconcierto total Pero complica La clasificación Ese resultado Sin duda Sin duda Pero complica Y sumo a lo de Mark De la preocupación Que es Yo más que nada Por resultado Porque Que se yo El mundial pasado Contra Inglaterra Perdimos 39 a 19 A 10 A 10 O sea Fue peor La derrota En términos de números Pero Precisamente ayer No hubo rugby Es decir No se jugó al rugby O sea No se jugó directamente Y eso es lo que me preocupa De acá A lo que queda El mundial Es Vamos a poder jugar Al rugby Es decir Está bien Seguramente se repongan Y ojalá Y ojalá Pero digo Me preocupa De la manera En la que se perdió Eso es Lo que yo Sumaría A Mark Tomás De Beia Está preocupado Por la manera en que se jugó Yo creo No estoy preocupado Yo he visto A los Pumas jugar muy bien En los últimos años Hace menos de un año Le ganaron a Inglaterra En Inglaterra Jugándole muy bien Le ganaron a Australia Hace poquito Jugando muy bien Reponiéndose también A una adversidad Que cuando Australia Les da vuelta al partido Quizá Lo preocupante sería Porque juegan lento O porque no No aparecen variantes Para jugar O porque el equipo Entra tan rápido En ese modo Como estresado Donde no encuentra Alternativa Pero no me preocupa No me preocupa Chile Ni loco No Con respeto de Chile Sí, sí, sí El partido con Chile Los Pumas Lo tienen que ganar Y hacer bonus Samoa Porque sé lo que pueden jugar Los Pumas Entonces Pienso que el problema Para los Pumas Está cuando un equipo Tiene la astucia Que tiene Inglaterra Exactamente Eso es lo Preocupante Y no poder Ni siquiera Esgrimir Un solo argumento En el partido Más que Un penal A los tres minutos Y un try Cuando el partido Ya está definido Hablaste de orden Hablaste de estructura Y todo eso Pienso directamente En los playmakers O sea En la pareja de medios Principalmente Opinión personal No la vi En buen nivel El día de hoy Nivel Rugbístico Vuelvo a aclarar Lo dije al principio Y lo vuelvo a aclarar Por las dudas Ni falta de huevo Ni falta de garra No estoy hablando de eso A nivel deportivo Me pareció Que Bueno Vos lo comentaste Tomi también Se hacía lenta La salida La llegada del 9 No hubo dinámica Ellos siempre Con un defensor menos El negocio Estaba a ver Si se podía sobrar Nunca se llevó a sobrar No había contundencia A la hora de avanzar Por parte del equipo Incluso con un pack Que muchas veces Iba en células De 4 Viste A conservar A avanzar Yo lo vi En ese sentido mal Y no vi Justamente Que vos hablabas De que Una de las claves Con Samoa Puede ser el orden Yo no vi En la apertura Orden General Del equipo No me especifico En el juego de Bax Porque no es mi especialidad Pero no sentí eso No me generó Esa tranquilidad Y muchas veces Me dio Una falta de ideas Eso Puede jugar en contra En un partido con Samoa Que vos bien dijiste Tomi Y estoy de acuerdo Es un equipo Revolucionado No juega Con un orden No juega siempre algo No es tan estructurado Va a jugar Va a jugar Un juego físico Duro Quizás Sus estructuras De juego Por momentos Sean desordenadas Como de pronto Tomen decisiones Que no son las esperadas Claro Yo escucho mucho Que se habla De los medios No creo que Que ese haya sido El problema De los Pumas Porque Digamos El rugby Es muy sencillo Vos tenés que avanzar Y avanzando Tenés presión Pones presión Sobre el rival Y me parece Que eso es lo que No tuvieron los Pumas Ejercer presión Sobre el rival Nunca pudieron avanzar Y predominar En el contacto No No sucedió O porque Inglaterra Marcaba más rápido Porque Inglaterra Estaba muy encima En el punto de contacto Que No es por defender A los Pumas Pero me parece Que se está jugando Muy fino El tema del pescador En el rack Lo vi también Con Nueva Zelanda Es como que ya No se muestran las manos Para Para pescar Viste Cuando había que mostrar Ahora no hay que mostrar No es por defender A los Pumas Pero Para nada Creo que los Pumas No tuvieron Quizá Esa velocidad Esa chispa Que tienen que tener Para jugar Contra un rival De ese calibre Como es Inglaterra Donde vos tenés Que generar inercia Si vos no generás inercia Es muy difícil Entonces ¿Qué podés decir del 10? El 10 Va a hacer Lo que pueda Con las pelotas Que tenga Fíjate el partido De Nueva Zelanda Muchas pelotas No tuvo Mounga Para jugar Y las que tuvieron Las que tuvieron Avanzando Fueron try Entonces Al final El rugby Puede cambiar La estrategia Puede Que se yo Se hacen cosas nuevas Reglas nuevas Pero La esencia Es la misma Los forwards Tienen que poner La pelota adelante Y darle pelotas De calidad A los backs Para que Con avance Puedan Generar diferencias El tema Yo estoy de acuerdo Con tu percepción De hecho Tiene todo el sentido Que claro Si vos no podés Limpiar el punto De encuentro El rack Y te pescan Permanentemente O te cuesta presentar Y se hace toda la pelota Más lento Es difícil Aprovechar la inercia De tu equipo Avanzando De acuerdo Ahora Una de las críticas Más grandes Al ciclo De Cheika Y puntualmente A la pareja de medios Era el desorden Y era el no generar Este Un lugar Hacia donde vamos A la hora de atacar Y muchas veces Digamos Complicarse con la pelota O cerrar a tu propia línea Vos con pelota en mano Entonces digo Tenés razón Muy posiblemente Eso haya tenido un impacto Y también Les hablo a ustedes Porque estoy Si no hablando mucho yo Pero La cuestión es que Noto Que Es un problema general De esta pareja de medios Tal vez Yo lo noté A Bertranú Especialmente Está bien Consigo con Tommy El tema de De generar esa inercia Que no se generó En ningún tipo de momento Si hubo Hubo solamente Un pasaje Del partido Donde se generó En el primer tiempo En el primer tiempo Y ahí Lo noté muy lento A Bertranú Llegando tarde A las pelotas Por eso En su momento Le dije Cosas Bastante graves Obscenas Pero A la pantalla A la pantalla Si claramente Pero Lo noté un poco Un poco lento Tarde Llegando tarde Y yo Lo había notado A Bertranú Precisamente Partidos atrás Un poco más rápido En esa Estada de la pelota Hoy lo noté Más lento Yo soy fiel Defensor de Gonzalo Bertranú A mí me gusta mucho Como jugador Pero Lo noté lento Además de esa Poca inercia O sea Haciendo un poco Que también Crítica Al 9 Y si Hay un desorden En el número 10 Pero Principalmente Hay un problema Yo creo De grave No solo En el juego De duelo Si no Poder avanzar En esa Trifulca En pasar El rack Estamos Dando Muchísima Ventaja Y estamos Haciendo las cosas Mucho más fáciles A las defensas Mucho más fáciles Creo que El problema Principal Viene por ahí En el juego En general No sé Si Agrego algo a eso Para mí Los que más lentos Llegaban A los apoyos De conservación Muchas veces O llegaban lentos O llegaban muy altos Contra tipos Que pescan tan bajo Como Earls Incluso Cornelos Que es muy alto Igual Pero te molesta Y va bien abajo Y te gana El contrarac Creo que esta semana Los pungos Van a entrenar mucho eso Jugar mucho más abajo Si mirás las pelvis Y la cintura De los jugadores Muchas veces Están mucho más arriba Que los hombros del rival Viste Y ahí es muy difícil Conservar la pelota Además jugando así Es mucho más fácil Jugando con buenos Apoyos Con buenos vuelos Para un 10 Que tiene Que capaz que no es Un 10 Tan tradicional Como es carrera Si no es un 10 Que ataca bastante La pelota Es súper Súper conveniente Jugar así Si Yo se lo atribuyo Esto de De no poder generar Inercia A la falta de actividad Yo noté En las estructuras De ataque En las células Que hablamos Que había una de cuatro En varias ocasiones Que creo que es una estructura nueva Que armaron Con una célula de tres Y uno más afuera Un más uno Que entraba en ángulo Pero recibía muy Muy parados Sin entrar en movimiento Sin correr derecho Y en el contacto No fueron dominantes Después sí Todo mucho más difícil Sí, también un poco La presentación de la pelota Creo que también Estuvo un poquito Complicada Puede tener que ver Con los apoyos Como decía Tommy Puede tener que ver También con un montón de cosas O sea La verdad es que Precisamente eso No lo vi Pero Pero noté también Una presentación No tan buena Y eso seguramente Que el nueve tarde en jugar Y que tarde en sacar la pelota Para que después Ellos se reacomoden Y bueno De vuelta Se la saca Y tiene la presión Del equipo El diez Toma una mala decisión Y se acabó Algo que me llamó Mucho la atención Hoy vi de vuelta El partido Y más o menos A los setenta minutos Ya con Lautaro Bazán Vélez En cancha Hay una jugada Que arman una célula En el medio de la cancha Y Carreras Me parece que canta La espalda De esa célula Y Bazán Vélez Se la juega adelante Y creo que se le caen Y se enoja a Bazán Vélez Y le empieza Estas señas Como negro Negro Escuchame Como que no te escucho O algo así No sé Falta de comunicación O algo Como para sumar Me parece que también Incluyó eso Puede ser Interesante el ingreso De Bazán Vélez Ya era otra parte Del partido Pero Ahí Me parece que Los Pumas Con el reloj Se dan cuenta De la urgencia Empiezan a jugar frontal Que me acuerdo Un par de pelotas Que agarra Peti Y agarra Gallo Que hay buena inercia Y ante esa situación A Bazán Vélez Lo noté Más dinámico Que a Bertranú Por otro lado Bertranú No tuvo muchas de esas Y las que tuvo Que fueron a principio El segundo tiempo Se caía Que eso también Vamos a hablar Del tema de la pelota Un día Demasiados errores Manejo No sé si es la pelota Si es un problema Porque se estuvo cayendo Sí, se cayó bastante Sí, a los Oblacs También se les cayó A Fiji A Fiji se perdió el partido ¿Será la Innovo? ¿Será que no es De los amigos De Flash Sports? ¿Será eso? Puede ser Igual no sé Si se dieron cuenta Que en el partido De Nueva Zelanda También cuando pateaban La pelota Hacía como un movimiento Raro del aire ¿No? Sí Bueno, esta pelota No sé, lo que tiene Es un USB En la Jabulani En la Jabulani En la Jabulani del 2010 Bueno, que venga Forlana A jugar entonces Aparte la vendieron Como la mejor tecnología Para optimizar el uso De no sé qué Minga Doble válvula Qué sé yo Qué sé yo, pibe Pará, tengo una pregunta ¿Harían cambios? Sobre todo Hablando de la pareja de medios Primero Que es lo que Si uno lee las redes sociales Que no son necesariamente La realidad Pero es un termómetro Harían cambios En la pareja de medios Más sabiendo que tenés En el banco Dos con mucha experiencia Como son Kubeli Y como son Sánchez Que quieras o no En un partido Donde hay que cambiar El chip De un momento al otro Ante una Este Una eventualidad Como fue el caso De Inglaterra Que lo logró hacer muy bien Y muy rápido Con la inteligencia De quienes creo yo Fueron las figuras del partido El nueve Mitchell ¿Era? Alex Mitchell Alex Mitchell Y Ford El apertura ¿No podría ser interesante Darle una oportunidad A una segunda Pareja de medios Más experimentada A Ubicario? Bueno Yo lo había pedido En el programa pasado Fue una corazonada Igual No fue nada Porque yo ya Como ya dije A Gonzalo Bertranulo Banco bastante A Tommy Kubeli Lo había pedido Porque fue una Fue una corazonada Es más Ni siquiera tenía un porqué Fue un Simplemente un Quiero ver a Tommy Kubeli Un revival del 2015 Sí Fue un Quiero ver a Tommy Kubeli Lo quiero ver Así que lo voy a pedir Ahora para este partido Con Samoa Para mí tendría que jugar Tommy Kubeli Y me es difícil Me es difícil Porque hemos bancado mucho Y yo creo que lo seguimos Bancando a Santiago Carreras Pero ayer Tuvo creo Su peor partido Tuvo un muy mal partido No solo por la amarilla Sino por tomas de decisiones Bastante malas No voy a entrar en detalles No te gustó el sombrero No me gustó el sombrerito Porque a los 5 minutos del partido Creo que requiere otra Otro orden No me gustó La jugada preparada Que hicieron Del vea Medio así estiro La gran cacho La gran cacho No banqué mucho Esa decisión Yo creo que con un jugador más Tendremos que haber ido El animal Y tampoco banqué el drop Pero bueno Que se yo Yo creo que Que va por otro lado Lo que pasó con Santiago Carreras Que después si querés Lo charlamos Creo que Podríamos probar Probar Con Nico Sánchez Para tener un orden Un orden Y después empezará Y darle también un respiro A Santiago Carreras Que viene teniendo muchos partidos Creo que también es una carga Como yo dije A vos no te gusta Querés contarlo o no Decilo ahora La carga psicológica Dale a ver Es la teoría de Agu Bicario Sobre la carga psicológica Para mi Santiago Carreras El partido de ayer Sale a jugarlo Con presión No tanto por la presión Del debut Sino por la presión Que genera todo el ambiente Él no es a la apertura natural De los Pumas Entonces creo que él Generó Generó todo Se autogeneró Se autogeneró Claro Todo un tema Y quiso salir a demostrar Que él es a la apertura Y por eso Se lo notaba como apurado Nervioso Y después Se le notaba Que estaba Como frustrado Yo lo noté frustrado Pero por esa desesperación Noté desesperación Diferente fue el caso De George Ford Que estaba tranquilito Salía de 22 Salía de 22 Lo noté muy tranquilo Muy tranquilo El lenguaje corporal De George Ford Era la tranquilidad absoluta Entonces creo que Vino Franco Piso De pronto Sí De repente No Y creo que deberíamos darle O deberíamos Yo no Michael Checa Sí Un descanso psicológico Bajar un poco Que juegue Nico Sánchez Capaz volver a probarlo Contra Chile Y volver a probarlo Contra Japón Si es que nos va bien Y ojalá que nos vaya bien Para que en cuarto de final Llegue bien Yo creo que tiene condiciones Para jugar Y lo sigo sosteniendo Ahora Creo que necesita No sé No sé qué necesita Pero necesita bajar un poco Esas ansias Lo noté ansioso Señor Debedia ¿Qué querés que diga? Lo que quieras Sobre Tema de los cambios Esa es la pregunta Pero podés ir por el lado Que vos quieras A mí me gusta siempre Ver la Moroni No me gusta mucho Hablar de los jugadores La verdad que esto De hablar de si cambian O no Es muy difícil Desde lejos Saber qué puede pasar Dentro de un staff ¿Viste? Y por qué ven a tal jugador Y por qué no a otro Yo desde afuera diría Che Peti que era titular A mí me gusta Porque le da dinámica Pero si está Es porque le están viendo algo ¿Viste? Y el entrenador Lo ve todo el tiempo Lo ve todos los días Andás a ver Qué están viendo En el entrenamiento Que después no se dé En la cancha Es otra cosa Por ejemplo A mí Sinti me sorprendió Que lo pongan de centro Pero Porque no estoy En el día a día Entonces no puedo decir Che Cómo lo ponen a Sinti De centro Qué sé yo Me parece que Para emitir opiniones También hay que tener Argumentos El único argumento Que puedo decir Es que Sobre Moroni Es que Es un jugador Que siempre que entra Pone el juego adelante Siempre que está Es garantía De seguridad En el tackle Y siempre En la ofensiva Es muy importante Pero no puedo decir No No tiene que jugar ¿De qué te gusta más Moroni? ¿De qué lo pondrías En este caso? De centro A mí me encanta Cómo juega de centro Siempre ha jugado bien De centro En Jaguares En Pumas Igual Lo pones de Pilar Y vas a jugar bien Además te da el plus De contagiar anímicamente Que imprime una locura terrible Sí Es un jugador Muy completo Muy seguro Que Ya se pone Entre ceja y ceja El ingol Se pone entre ceja y ceja Que lo va a pasar Por encima De enfrente Y esa mentalidad Se contagia En un equipo La tienen Hay jugadores Que la tienen Y él la tiene más Que los demás Me parece Bien Marqui Tema cambios Yo creo que No pasa más Por el tema De los nombres Sino por el tema De actitud Ajá De encarar el partido De hacer el cambio De chip Para sacarse Esas frustraciones Esa cabeza abajo Todo eso Que generó Desencadenó errores De error en error Nada Hacer el cambio De chip Nada más que eso Después Quién es quién Quién es la apertura O sea Obviamente va a influir Pero me parece Que el principal problema Es el mental Ok Bien El tema Actitudinal Hemos hablado De algunas falencias Por ejemplo Punto El punto Encuentro El rack En este caso La limpieza Es posible En medio De una copa Del mundo Y a través De entrenamientos En la semana Cambiar Falencias Que a veces O sea Depende más De cómo juega El rival O realmente Los Pumas Pueden entrenar Sobre todo A vos Tommy Pueden entrenar En estas dos semanas Y generar un cambio Real En cuanto al juego Dentro de una copa Del mundo Con la urgencia Que implica Una copa Del mundo Si porque son detalles Ahora si vos me decís Si es un equipo Que no sabe pasar la pelota Bueno No Te digo que no Te digo que no Pero son detalles Son detalles mínimos Donde Digo Trabajás En el juego En el contacto En jugar más abajo En estar más encima Del portador También a lo que quieras jugar Los Pumas estos Están jugando Con menos pases También En otro momento Víamos a los Pumas Jugar con más pases Tanto dentro de la defensa Como antes de la defensa Ahora se juega Un rugby Me más pareció Al rugby league Viste No sé si vieron Al rugby league Pero es más como Boomer Ir al contacto Y sacar Y jugar Si bien tiene otras reglas Como más Dominar en el contacto Por lo menos Eso se intentó Con Inglaterra Cuando jugás A ese rugby Lo conveniente Es que los apoyadores De conservación Estén muy cerca Viste que a veces Hoy miraba Miraba a Fiji Por ejemplo A veces cobran penal Pero el apoyo Directamente Lo está Sí La mochila Media mochila Media mochila Trailer Un trailer Decían en Inglaterra Vas ahí Y ya el rack asegurado No le permitís A un tipo Como Erls O Curry Que te toquen Una pelota El tema de eso Es que Te podés ir de boca Rápido Y es penal En contra Hoy Fiji jugó muy bien El rack swing Viste Con Gales Que tiene Tipos Perdón que me voy A otros partidos Pero Pienso el juego Viste Creo que a veces Como de dar Mucha vuelta En nombres Y eso Como nos podemos Poner Demasiado apasionados Y perder un poco El juicio Y miro Fiji Un equipo Que quizás Ya sabemos Los que son Son los Flying Fijians Viste Dice acá Hermoso verlos Jugar en ataque Pero también Desordenados Por momentos Hoy Tenían que hacer Dos tries Y el mejor Patio una pelota Sí Te acordás Lo puteamos Yo dije No que está haciendo Pero por eso Te la recuperan Pero después En el juego De conservación Juegan muy bien Y siempre Ganando terreno Aparte Terrible Como dan terreno Siempre ganando terreno Ganando terreno Muy buenos pases Son buenísimos Con los pases Dentro de la defensa Y jugaron muy bien En el rack Viste No había tiempo Para que ni un tipo De Gales Meta la mano Y siendo tu pregunta Se re contra Puede entrenar Lo van a entrenar Estos ¿Cuántos son? 10 días Que quedan hasta el partido Con Samoa 10 días 10 días de Trifulca 10 días de Trifulca Van a tener Y yo creo que van a buscar Correr un poco más Porque los Pumas Estos Desde la era Urcada Hasta acá Nos acostumbraron A ver un rugby Fluido Y vertiginoso Y que sabemos Que se puede hacer Porque vienen Haciendo atrás De ese estilo Entonces creo que Van a buscar Un poco más Ese juego Muchachos Sí No sé si va El tema De la estructura De cuatro Que me llamó Mucho la atención Porque no lo habíamos Visto este año Se va a mantener Para los otros rivales O si era algo Específico Para Inglaterra No sé si estaba estudiado Que después de una Cédula Directa del nueve Había espacio Con un jugador Que entre en ángulo No sé si se va a quedar O no Para mí eso Le quita mucho Volumen de juego Porque consume Muchos jugadores Entonces en la recirculación Siempre estás En deuda De jugadores Yo coincido 100% con Tomio Para mí hay que Elaborar mucho La Tefulca Y creo que lo van a hacer Y con eso Creo que resolves Bastantes problemas Tefulca Y el juego En el contacto Resolves bastantes problemas Porque es mucho Más fácil jugar Si tenés conservación Tenés la pelota Tenés dinámica Y no tenés gente Que te molesta A la hora de hacer Lo que tenés que hacer Es como Jugar casi Sin alguien Enfrente O sea Sin presión Es jugar Y bueno Y ahí cuando Los Pumas se la van a jugar Tienen variantes Tienen buenos jugadores afuera Tienen buenas opciones Así que creo eso Hoy ya nos estila más El Chesting Ahora lo que se hace Viste La presentación palito Que algunos lo hacen En los Pumas Pero eso Te permite que La ventana Por la que vos podés Entrar al rack Sea más chiquita Entonces Eso también es una buena alternativa Algo que se puede empezar A aplicar también Algo que están haciendo muchos Es un rolido más Viste Entonces Cuando buscas Es ese rolido Lo que antes era el Chesting Ponele Pero no Porque el Chesting Era caer de frente Y girar En esto es caer Y hacer una vuelta más Hacia adelante En la cual El que intenta pescar Queda totalmente desacomodado Claro Entonces ya viene El rack No en todas La podés hacer Y si te lo hace tu pote Tira al piso Si te taclea tu hilagui de frente Es imposible que hagas eso Claro Obvio Hacer pero para atrás ¿Qué opinan del famoso 6-2? Vamos a hablarle Vamos a explicarle a la gente Ahora Esto Yo por lo menos Lo escuché hace poco La Bomb Squad La Bomb Squad El 16 en el Hooker Y así También es que ahora Hace cuantos años Hay que un suplente más ¿No? Me acuerdo El 2011 El último mundial Con 7 suplentes ¿El 2011 fue el último? Sí Ah bueno Ahí va Son 12 años ya El rugby cambia las reglas Todos los años Es el deporte que más cambia las reglas Sí Sí Terrible Y estoy seguro que después De este mundial Algo van a cambiar Porque Perdón Hablemos de este tema Porque Bueno Pero después Quedatelo eso Así lo charlamos 6-2 Entonces ¿Qué es lo Normal? Lo normal es 5-3 5 forwards 3 backs Siempre la primera línea Entera de reserva Generalmente Un segunda línea Y un tercera Perfecto Y el resto Un medio scrum Un medio scrum Tal vez Una apertura Un centro Y uno del fondo Bien Y ahora De pronto Yo lo escuché por primera vez En el amistoso Entre los Springboks Y los Ollacks Que hicieron 7-1 Sí Pero eso fue por una eventualidad Que Willy Leroux Salió No estaba para jugar Bueno Ok La cuestión Los Pumas pusieron Solamente 2-3 cuartos De suplente Y el resto Todos forwards Eso hablaba De la tónica Capaz Para donde iba el partido Que iba a pasar Por la batalla De los forwards Si saco cuentas La termina ganando Inglaterra En definitiva Incluso con los scrums Que es una falencia También de este equipo Por mucho O sea No hay que contar Ese Evidente No Si cuento No es literal Es un decir Bueno Pero si Pero Por bastante Si 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 Lo ganó por bastante Sirve Funciona Te retó Si Es bravísimo Es bravo Últimamente estamos medio Estamos en una relación conflictiva Muy bien Quieren polemizar un poco Siempre Que se puede De eso se trata Esto es un show Es el show de rugby 7-1 No 8-2 8-2 8-0 8-0 8-0 Claro Algún día van a ser 8-0 Pero que sean 8-0 ¿No? Si Bueno Ahí ya no van Vos querés que juegue Moroni de Pilar Vos vas a cualquier club Y la penería te mata La cofradía te mata El gremio El gremio Es terrible Si Decíselo a Cacho Urbano De V.A. A ver si No te saca cagando Si Bueno Pero por ahí Ojo Por ahí Cacho Urbano Lo ve también Con condiciones Ahí de izquierdo No ¿Sabés lo que me dijo Cacho Urbano? Te voy a citar a Cacho Gran sabio pensador Primera línea Porque hay primeras líneas Tenores Hay muchas cosas Sí, claro Bueno Yo cuando cumbré Me hice primera línea Así que ojo No, para mí No sos gran pensador igual Ah, no Hice una editorial Te la hicieron La producción Te hice la editorial Te la hicieron Che, no presentaba La gente Vos vamos Un garrito Fue un día complicadísimo Perdí, perdón Cacho Urbano me dijo Un Pilar ¿Puedes jugar de win? ¿Lo podés poner de win? ¿Y cumple? No Más que un win Que un win de pilar Eso quiere decir Eso es O sea Intentá poner a cualquier otro Jugador de la cancha De pilar No puede O sea Lo ponés Podés poner a un pilar de win Será lento Será choto No tendrá nada Estoy seguro que Cacho Urbano Ha sido un gran jugador Tenía los gemelos más grandes De la urba En su momento Era un pillano De pronto No sé si te acordás Tenía unos gemelos así De tu pow Pero no Ese razonamiento No lo acompaño ¿No lo bancás? No Y no Pero vos también podés Podés jugar de primera línea Si sos win No podés No es legal Bueno No es legal Pero si se hace legal Se puede Yo creo que a Tuizoba Podés jugar de uno Tranquilamente Se tiene que adaptar Le van y botia Le van y botia Si Juega Juega de centro De lo que quieras Bueno loco Cacho es mi amigo Loco que onda Bueno pará Están de acuerdo con el 6-2 Creen que para este partido Servía O sirvió Lo que pasa es que cuando se hace Cuando se toma esa decisión Se contempla que entre los backs Tenés Bucks utilitarios Que pueden cubrir María puede cubrir El puesto de centro y apertura Entonces quizá no tiene sentido Poner 3 Cuando por ahí necesitas Tenés más peso O variantes entre los forwards Muchos equipos lo hacen Ahora que te enteraste Que se hace Empezás a prestar atención Porque de verdad Sudáfrica lo hace mucho Si se hace mucho Sobre todo cuando tenés variantes Entre los backs Que pueden cumplir distintos roles Lo normal es Que sea 5-3 Pero Si a mi me llamó la atención Que no es técnico Sánchez En el banco de suplentes Yo creí que Nico iba Iba directamente a estar de suplente Eso si me llamó la atención Porque no lo vi a Magia O Malía Como se dice Malía De apertura No sé si alguna Juega de apertura Y en Toulouse jugó Esta temporada 3 partidos Cuando jugaba en Tamac En las 6 naciones Es poco igual Es poco Como para confiar Que puedes jugar en un T-Match Si encima Es jugando para Toulouse No para los Pumas En un momento Bueno con la amarilla De carreras Malía estaba golpeado Se había cortado Si se quedaban sin apertura Y justo entró de vuelta Si no estaba No jugaba A Boffelli Si por eso Tenías que inventar Si Que no es el más Bueno en un momento Hace unos años Se hablaba de que Boffelli podía hacer La apertura Si cuando estaban Los Pumas Que pasaba de posición En posición No se asentaba Veían de probarlo Si de hecho En las Pumitas Creo que jugué de centro Si no me digo En las Pumitas Hace bastante Boffelli Si si Puedes jugar De todos los puestos De 12 De 13 No me sorprendería Que en algún momento Juegue de centro Boffelli